Hoy voy a volver a leer a Panchito y voy a recorrer el cuadrado mirando los pinos violuminescentes y recordando los días dorados días dorados antes del final días dorados antes del final se sienta en un rincón a pensar se abraza las piernas y al sufrir sueña con los días dorados días dorados antes del final se sienta en un rincón a pensar se sienta en un rincón a pensar rincón a pensar se abraza las piernas y al sufrir sueña con los días dorados y 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 ¡Gracias!